El día de hoy les quiero mostrar un nuevo diseñito que la verdad que me encantó bastante recrearlo. Espero que te guste y espero que también le des like a este videíto. Nos vemos pronto queridas amigas, bye. En primer lugar utilizaremos una base de esmalte que ya apliqué a mi uñita. A continuación lo que vamos a utilizar es un color amarillo, este es de China Glaze. El color es el 1034. A continuación definiremos el área blanca que queremos tener. Luego rellenamos con blanco toda la parte que deseamos tener el fondo blanco. Mientras esperamos que seque el esmalte blanco utilizaremos un aplicador de brillos para aplicarlo en los costados de los bordes del color blanco. Y haremos el diseñito en la parte del centro con este esmalte o aplicador de diseños en color negro. Terminamos con un color de diálogo. Cualquier Taiz. y bien queridas amigas este es el diseñito final que les muestro el día de hoy es en un tono amarillo bastante llamativo pero la verdad que me encantó bastante recrearlo bien queridas amigas no se olviden de suscribirse al canal y nos vemos prontito bye